Estamos con una noticia de última hora, damos inmediatamente la bienvenida al director de la Dirección Policial de Investigaciones, el comisionado Eduardo Turcios. Se ha dado captura a la sexta persona implicada en la muerte de cinco jóvenes que realizaban una mudanza de la colonia Honduras a la colonia Mirador de Oriente, en la capital de la República. Comisionado, buenos días. ¿Comisionado? Muy buenos días, licenciada Claudia Almendárez. En efecto, el día de hoy fue capturado el sexto implicado en este hecho tan lamentable como lo es el individuo Oscar Ismael Valladares Robles. Este individuo pertenece a la estructura criminal Pandilla 18. El día de hoy, pues, equipos de búsqueda y localización y capturas se hicieron presentes a inmediaciones de lo que es un sector de la granja donde, pues, este individuo ha sido capturado. Esta persona, pues, en las próximas horas va a ser puesto a la orden de los tribunales correspondientes para que se le siga el proceso penal por el cual, pues, está siendo investigado. Comisionado, ¿qué lo vincula en la muerte de estos cinco jóvenes cuyos cuerpos ya han sido sepultados por sus familiares luego del hallazgo que han realizado ustedes como autoridades en una montaña cerca de Tatumla? Sí, déjeme decirle que en la investigación que se está desarrollando, pues, esta persona, nosotros hemos encontrado algunos indicios técnicos, algunos indicios científicos que lo vinculan directamente en la participación con esta estructura de la Pandilla 18 y que nosotros, pues, hemos presentado al Ministerio Público, se presentó el requerimiento fiscal que corresponde y, pues, se los dos obtener las órdenes de captura. Las mismas que el día de hoy, pues, se va a ejecutar en el tribunal correspondiente para que este individuo responda ante el tribunal sobre los hechos que lo vinculan con la ejecución de estas cinco personas. Sería el sexto de los implicados, puesto que ya cinco fueron sometidos a la primera audiencia, audiencia de declaración de imputado ayer, por la cual se les dictó detención judicial. En este caso, también está acusado por los mismos delitos, por el tema de asesinato de cinco personas y, además, el tema de la asociación para delinquir. Así es, en efecto, está por el delito de asesinato, está por el delito de asociación ilícita, también, pues, por asociación para delinquir. Así como usted lo menciona, licenciada, esperamos nosotros, pues, que en el desarrollo de la investigación, en una investigación que todavía está abierta, pues, pudiesen haber más personas que puedan estar implicadas en esta estructura. Y así, pues, de igual forma, que se libren las órdenes de captura correspondientes y poder judicializar a todas aquellas personas que puedan salir implicadas en este suceso tan lamentable. Con esta captura, comisionado, que muy efectivamente ha realizado ustedes como dirección policial de investigación, ¿ese cierra el círculo de los implicados en el caso de la muerte o de desaparición y posterior muerte de estos cinco jóvenes en Colonia Mirador de Oriente? Eh, licenciada, como lo mencionamos, la investigación está abierta. Ah, una abierta. Recuerde que hay algunos indicios que están siendo procesados en los laboratorios forenses que cuenta el Ministerio Público, que cuenta la Policía Nacional. De los resultados, pues, dependerá si hay participación de más miembros de esta estructura criminal, van a ser las investigaciones las que van a desarrollar, que se van a desarrollar, las que nos van a indicar los hechos. Nosotros, pues, sobre esto, hasta ahora, eh, logramos vincular a estos seis miembros de esta estructura criminal. Esperamos que, pues, eh, en la investigación, eh, que continúe abierta, pudieran, pudiera, o exista la posibilidad de que, eh, eh, surjan más, eh, personas que participaran en este hecho. ¿Van a ser remitidos, entonces, a esta, a esta persona que vemos en pantalla, un presunto miembro de la pandilla 18, eh, ante tribunales hoy mismo para su audiencia de declaración de imputado, comisionado? Así es, en las próximas horas este individuo va a ser remitido al tribunal correspondiente, va a ser puesto a la orden de este tribunal, serán ellos los que van a señalar, eh, la audiencia inicial de este individuo para su participación, pues, y esperamos, pues, que, eh, se le libre la detención preventiva que corresponde, para que respondan, eh, conjuntamente con los otros cinco participantes en el juicio. Agradecemos profundamente su amabilidad al comisionado Eduardo Turcios, quien es el director de la Dirección Policial de Investigaciones, con esta noticia de última hora, se ha capturado al sexto implicado en la muerte de cinco jóvenes que realizaban una mudanza de Colonia Honduras a Colonia Mirador de Oriente. Gracias, comisionado. A orden, licenciada, siempre, oye. Gracias, igualmente.